Las contradicciones de Laura Sarabia en la Fiscalía tras el robo en su apartamento En tres oportunidades, la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro ha dado una versión distinta sobre el monto del dinero que le habían robado en su apartamento y que originó el escándalo de poligrafía e interceptaciones ilegales. El monto de dinero es indeterminado, dijo la vicefiscal Marta Mancera cuando se le preguntó por el robo al apartamento de la jefe de gabinete del gobierno nacional, Laura Sarabia. Laura, exfuncionaria, ha dado tres versiones sobre los hechos que rodearon la pérdida de una maleta con dinero en su apartamento en el norte de Bogotá en enero de este año y que motivó la denuncia en contra de su entonces niñera, Mariel Vismesa. En principio, Sarabia le dijo a Semana que la maleta contenía 4.000 dólares en efectivo. Sin embargo, cuando Semana reveló que por orden de Sarabia la niñera fue sometida a una prueba de polígrafo en la casa de Nariño para que revelara la ubicación del dinero, la entonces jefe del gabinete anunció que ampliaría su denuncia, destacando que la suma de dinero extraviada ascendía a 7.000 dólares. En la declaración que rindió Sarabia este miércoles y como parte de las indagaciones por bulto a su apartamento, según se conoció, ella le dijo a los fiscales que en la maleta hortada de su apartamento había, además de dinero hortado, documentos oficiales de la Presidencia de la República, los cuales contenían información confidencial y exclusiva. La nueva versión quizá podría soportar un tema de seguridad nacional y justificar el uso del polígrafo al que fue sometida Mariel Vismesa. Sin embargo, el argumento de unos documentos oficiales en la maleta hortada solo se conocieron hasta esta última declaración, nuevo capítulo del escándalo. En su momento, la Fiscalía entregó detalles de las cinco líneas de investigación que se abrieron, conforme se conocían detalles de este escándalo revelado por semana. Uno de esos procesos estaba relacionado con el hurto del apartamento de las jefes del gabinete. Sobre ese punto, la vicefiscal Marta Mancera advirtió que las pruebas de poligrafía practicadas a la entonces niñera solo tenían el objetivo de establecer el paradero del dinero hortado. Frente a los hechos de traslado hacia el polígrafo y otras actividades que pudieran haber hecho, no están dentro del marco de la investigación del hurto. Es decir, son actividades distintas ordenadas por otras personas, pero no dentro de la investigación contra el patrimonio económico de quien fue víctima por este caso. La doctora Laura Sarabia dijo la vicefiscal. Por otro lado, de acuerdo con las propias declaraciones de Sarabia, no es clara la cantidad de dinero hortada en su residencia, tampoco qué otros elementos se encontraban en la maleta, y por eso el trabajo de la Fiscalía estará enfocado en establecer responsabilidad y confirmar la existencia de sus documentos oficiales. El esposo de Sarabia. En las citaciones que redactó la Fiscalía en un comunicado, la prensa incluyó los nombres de Harold Rondón y Andrés Fernando Parra, el primero conductor de la Unidad Nacional de Protección y asignado a las jefes de gabinete de la Presidencia de la República, el segundo esposo, Laura Sarabia. Los dos tenían que asistir a la Fiscalía a una diligencia de declaración en el marco de la investigación que adelanta el ente acusador por las pruebas de poligrafía que la seguridad presidencial hizo a Marés Vismesa, la entonces niñera de Sarabia y que fue llevada por Harold Rondón hasta la Casa de Nariño. Por el posible uso irregular del polígrafo al servicio de la Presidencia de la República, se abrieron dos líneas de investigación distintas para establecer si se configuraron los delitos de abuso a autoridad, especulado por uso, entre otros, explicó el ente acusador cuando tomó la determinación de citar la declaración a las dos personas cercanas a Sarabia. Sin embargo, según se conoció Parra, el esposo de Laura Sarabia no asistió a la diligencia que estaba programada y que resulta indispensable en el propósito de conocer los detalles de este escándalo. Era justamente su declaración la que podía aclarar las dudas respecto de ese procedimiento de polígrafo y el hurto en su propio apartamento, pero en esta oportunidad no fue posible. Resulta particular la ausencia de Andrés Fernando Parra en esta coyuntura de la investigación, cuando muchos de los convocados por la Fiscalía tomaron la determinación de guardar silencio, no como un escenario legal, sino como estrategia de defensa completamente válida, pero singular, no hay duda. Pacto de silencio. Las cinco líneas de investigación que abrió la Fiscalía luego del escándalo revelado por semana incluyen un proceso por la muerte del coronel Óscar Dávila, el robo al apartamento de Laura Sarabia, las pruebas de poligrafía a la niñera, las interceptaciones ilegales de la IGI y las supuestas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente. En el marco de esas investigaciones, la Fiscalía programó una serie de diligencias de declaraciones, también de interrogatorio para los principales protagonistas en este escándalo, que arrancó con la prueba de poligrafía legal a Mar Elvis Mesa, entonces niñera de las jefes de gabinete del Gobierno Nacional, en los sótanos frente a la Casa de Nariño y sin ninguna asistencia legal. Los primeros en ser convocados a estas diligencias fueron los patrulleros que solicitaron a la Fiscalía la interceptación de las comunicaciones de Mar Elvis. Se trata de investigadores de la Policía Nacional que, de acuerdo con la Fiscalía, entregaron información falsa con tal de recibir la autorización para las interceptaciones. Uno de los uniformados que tenía programada una diligencia interrogatoria decidió guardar silencio como un derecho y estrategia defensa, de acuerdo con lo que manifestó su abogado Miguel Ángel de Río, tras insistir en que no existen garantías en la Fiscalía para esta investigación, luego, según su dicho, de las declaraciones del fiscal Francisco Barbosa. Posteriormente se conoció que los otros uniformados que resultaron protagonistas en este escándalo y que también fueron citados por la Fiscalía tomaron el mismo camino, guardar silencio como estrategia defensiva y ante la hipótesis criminal que plantea el ente acusador. De acuerdo con la Fiscalía, las interceptaciones se solicitaron con información falsa y las pruebas de poligrafía no tenían otro objetivo que establecer el paradero del dinero, no una urgencia de seguridad nacional como lo anticipó la seguridad presidencial en un comunicado. Hace unos días la Fiscalía reveló el listado de personas que tendrían que asistir al ente acusador a diligencias de declaración, entrevista e interrogatorio con abogados. Entre los convocados estaban el abogado Miguel Ángel de Río y el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República. Ninguno asistió, el primero por considerar que no podría ser entrevistado en su condición de abogado y el segundo porque estaba de viaje con el presidente. Posteriormente en el mismo listado que presentó la Fiscalía estaba el capitán Carlos Andrés Correano Aiza, vinculado al capítulo de las interceptaciones ilegales. Este oficial designó en su defensa al abogado Miguel Ángel de Río y de acuerdo a confuentes del ente acusador, también tomó la determinación de guardar silencio como estrategia de defensa. Esta semana se tienen programadas varias diligencias en la Fiscalía en los cinco capítulos de investigación que tiene el ente acusador. Entre ellas la entrevista a Laura Sarabia, la declaración jurada de su esposo, su conductor y quien trabajaba en su esquema de seguridad. Todo en el marco de las investigaciones por el hurto del apartamento de las jefas del gabinete y las pruebas de poligrafía. El próximo miércoles será el coronel Carlos Alberto Feria, jefe de seguridad presidencial, que tendrá que asistir con su abogado a una diligencia interrogatorio, justamente por el capítulo de la poligrafía hecha Marel Vismesa. A través de su defensa, el oficial aseguró que va a asistir y demostrará su inocencia. Defenderemos su derecho a la presunción de inocencia, a la defensa, el debido proceso y demás garantías fundamentales. Confiamos en la imparcialidad de la Administración de Justicia, en este caso y en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y en la etapa de indagación preliminar en la que nos sentamos, dijo el abogado Marlon Díaz, vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas. El ente acusador espera que las personas citadas no solo cumplan con los compromisos que tienen con la justicia, sino que además entreguen las versiones de lo que conozcan en aras de permitir que el ente acusador avance en las investigaciones y pueda esclarecer los hechos que perturbaron tanto el país.